¿Cómo ganar cuando tienes un mal día? Todos tenemos un mal día. Y en ese momento, ¿qué pasa? Pues que te has levantado mal, o has dormido poco, estás preocupado por el trabajo, te has alimentado mal, te has ido de fiesta, lo que sea. Pero está claro que ese día no es tu día. O simplemente, pues estás connubilado. ¿Qué puedes hacer para ganar? Pues lo primero, ser compasivo contigo mismo. Saber que no vas a hacer tu mejor juego, ¿vale? Aunque ganes, no vas a jugar como otro día que estás a tope, que te has preparado bien. Entonces, ser compasivo con que ese día no va a ser tu mejor juego y que vas a cometer muchos fallos y errores. Es igual que cuando te alimentas mal. Cuando te alimentas mal, o por ejemplo, tienes una fiesta, te has hinchado de comida, de bebida, pues no te vas a sentir bien al día siguiente ni para dormir. ¿Vale? Pues ahí ser compasivo en que, bueno, te has pasado, estás en esa situación ya, pues vamos a seguir adelante y vivir con eso lo mejor posible. O jugar tu mejor juego. ¿Vale? Tienes que saber que tienes que trabajar cada paso, cada pequeña acción. Tienes que reducir tus objetivos al mínimo para que no te resulte como una montaña muy alta de escalar, sino que te vas fijando en cada pequeño hito, cada árbol que tienes que... Si es una carrera o si es un partido, pues cada punto, cada pequeño punto que tienes o si es otra cosa, pues cada 10 segundos, 15 segundos, ¿vale? En un partido de baloncesto, por ejemplo. Entonces, cada pequeño paso, objetivos cortos. Y eso te va a hacer, pues, que te centres en el presente, que te resulte más fácil. También, otra cosa, es confiar en tu talento, en tu determinación, en tu entrenamiento. ¿Vale? Como hace alguien como Taishu Jin, que es una de las número uno del badminton mundial. Confía en que es una crack y entonces, aunque falla muchas veces y se le va la cabeza, pero confía en sus habilidades. Y cuando confía en sus habilidades, estás perdida. ¿Vale? Y en este mal día, ¿qué va a pasar? Pues que nuestra cabeza se va a inundar de pensamientos negativos. Como vamos a tener muchos más fallos o muchos más errores o nos vamos a encontrar más cansados, ¿vale? Nuestro pensamiento nos va a taladrar porque no quiere que hagamos ese esfuerzo físico. Porque hacer deporte supone un esfuerzo físico importante. Y nosotros siempre queremos la supervivencia. Con lo cual, el cuerpo va a decir, ¿para qué haces esto? Déjalo, déjalo. Si te está saliendo mal, si te va mal, si estás muy cansado, ¿vale? Pues tenemos que intentar minimizar esos pensamientos negativos y transformarlos en pensamientos positivos o al menos pensamientos neutros. ¿Vale? Pues aquí te dejo estas claves para que incluso cuando tienes un mal día puedas ganar. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años. Iba a jugar una competición de badminton y estaba bien, había entrenado bien, pero justo ese día me levanté, cojo, pero cojo directamente. Tenía una contractura o la cadera se me había quedado ahí un poco tocada e iba cojeando. De hecho, cuando llegamos al campeonato mi compañero, según me dio dos pasos, me dijo, ¿estás cojo? Y yo dije, vaya, mierda. ¿Por qué? Porque además competía contra él. Entonces, no quería darle pistas de que estaba mal. El caso es que como estaba cojo, pues otra de las claves que pensé es, pues céntrate en él. No tienes nada que perder, disfruta. Y eso es lo que hice. Jugar tranquilamente, saber que no iba a tener todos los reflejos o todos los movimientos o golpes, pues entonces me centré en aquellos que se me daban bien y pues fui jugando más o menos bien, pese a mi cojera, ¿vale? Incluso gané partidos y te puedo decir que ese es uno de los torneos que tuve casi el mejor rendimiento. Por eso estar tranquilo, ir poco a poco, paso a paso, disfrutar y llegué a semifinal del torneo. Yo ni me lo creía. Después de haberme levantado, cojo. Eso sí, al día siguiente, como de tantos partidos de badminton, que es un deporte duro, al día siguiente, se me va, solo a cojera porque tenía tal cansancio en todo el cuerpo que eso ya se fue colocando solo. Y pues nada, ya sabes, a ganar, a tener éxito aunque estés en tu peor día. Pasa buen día. Adiós. Adiós.